Ecos viajeros Dice comprarte el vestido que ayer vi Y al preguntarme por tu talla contesté De sus medidas no me acuerdo señorita Mas tengo datos que en el alma los guarde Por tanto tiempo, tanto tiempo he comprobado De sus medidas solo en besos me la hacen Por tanto tiempo, tanto tiempo he comprobado De sus medidas solo en besos me la hacen Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuero hasta sus pies Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuero hasta sus pies Venta besos son los que miden su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad ya ni me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres De su cadera la verdad ya ni me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Y seguimos bailando y seguimos gozando Con los hermanos al arco Ecos viajeros Estilo diferente Ay con mis labios otra vez quiero medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer linda mujer Y cuando notes que al medir pierdo la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez Y cuando notes que al medir pierdo la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer linda mujer Y cuando notes que al medir pierdo la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez Y cuando notes que al medir pierdo la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez ¡Chempeuna! ¡Chomance Estudio! ¡Chempeuna! 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 Hazme una seña y empecemos otra vez ¡Chempeuna! 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 Gracias por ver el video.